Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida a mi canal. Esto es Super Nuevo Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los últimos videos para expareja, esta segunda semana de marzo. Luego ya muy prontito empezamos con la tercera, así que vamos a ponerle pilas. ¡Cáncer! El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a seguir utilizando la baraja egipcia de los arcanos mayores. Vamos a desplegar la lectura con baraja Raider White Rosacruz. Sacamos dos consejos del tarot Ojo Zen y un consejo de Lenorma. Como siempre digo, Cáncer conecta con el mensaje del tarot, que es para tu vida, con lo que se adecua a vos y lo demás vuelve al universo, porque es para otro Cánceriano o Cánceriana. Te recomiendo, Cáncer, que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba. Y si tu Sol, Luna y Ascendente son Cáncer, este video es para vos. ¿Bien? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Desplegamos con Raider. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando voy a los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Activa la campanita, dame tu apoyo con ese super like. Y si querés una lectura privada, escríbeme a supernova.tarot.2019.gmail.com ¿Bien? Se agarra bien. Ahora vamos a empezar con ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué harán al respecto? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Muy bien. Vamos a sacar ahora dos Ojosen. Bueno, se dio vuelta, la vamos a poner. La integración. Uf, cómo están las cartas, Cáncer, eh. Súper energéticas. Y la moralidad. Bueno. Ahí va. Bien. Y la norma. El diario. Uf, súper poderoso tu mensaje, Cáncer, ¿sí? Primero voy a decir la energía predominante que veo en esta lectura. La verdad, Cáncer, que habla mucho sobre este momento que estás pasando, esta situación que estás viviendo, ¿sí? Tiene mucho que ver por acciones que uno quizás no se hizo cargo o se hizo cargo por demás y no delegó. O quizás quisiste hacer todo solo o sola y claramente esta situación después llegó a un punto que quisiste que la otra persona esté al mismo nivel que vos. Y eso fue como imposible. Habla mucho sobre eso, sobre las cosas que hiciste o que no hiciste y las consecuencias. Vamos igual claramente a desarrollar qué siente, qué piensa y qué da al respecto. Pero yo veo acá una energía muy fuerte de sentirse vulnerado o vulnerada emocionalmente. Sí, si te sentís súper identificada o identificada con esta energía, es claro que es para vos, para la persona que esté mirando el video, ¿ok? Y si, bueno, tus alumnos descendentes son Cáncer, claramente es para vos. Los signos que veo involucrados son Géminis, Leo, Pisces, Virgo, Capricornio y Acuario, ¿sí? Ya con que seas igual de Cáncer, claramente esta es la lectura para la persona que la esté mirando en este momento, ¿sí? Bien, en cuanto a los sentimientos, Cáncer es una persona que nunca dejó de sentir su corazón, sigue inspirado en el amor que te tiene, en cómo brillaban juntos, en cómo eran tan felices juntos. Es algo que habla mucho en la lectura. Me sale la carta del sol dos veces, claramente Cáncer. Esta es la energía predominante, la energía de decir, con esta persona me caso, con esta persona quiero estar, ¿sí? Habla mucho sobre situaciones que se tuvieron que poner en stop, sobre algo que no se puede, digamos, progresar. También me sale el mago invertido, que no es una buena carta, Cáncer, yo te lo tengo que decir. Es una carta que habla mucho de manipulación, de una persona que consigue siempre lo que quiere. o que, bueno, arma una historia y hasta que no tiene esa historia, no importa la cabeza que tenga que rodar, prácticamente. Una persona que, uff, no te le pongas sobre ella, adelante de ella o de él. Está claro. Pero, bueno, tiene un corazón que claramente tuvo que dejar de sentir por alguna situación que haya pasado. No sé, toma lo que es para vos, Cáncer. Pero esta persona tuvo que dejar de sentir. Un apego emocional muy grande. Muy, muy grande el apego. En cuanto a los pensamientos, habla mucho sobre acordarse de vos, pensar en el pasado, de acordarse de lo bien que estaban juntos y que cómo se, cómo vivió este fracaso. Y cómo piensa en vos como lo más lindo que tuvo. Lo más lindo. Tanto físico como mental, como todo, digamos. Sos, claramente, reunís todas las condiciones que esta persona quiere como pareja. Es así. Ya hasta bordeando el lado de la obsesión, te diría. Habla mucho sobre el control, los celos, la psicopatía. Y puede ser que muchas de estas energías hablan también de, bueno, de estas enfermedades de ahora. La toxicidad. Bueno, pero sí. Claramente habla de eso. Celos desmedidos. O obsesión. Que, bueno, claramente es un bajón porque eso impide que una relación evolucione. Porque no es sana esa relación. Es un tema. Es un tema cáncer. Pero bueno, más allá de todo, te piensa, te quiere, te extraña. Y sabe, pero por sentado, que en algún momento van a volver a estar juntos. Te vuelvo a repetir. No sé qué pasó. Si esto se separaron hace poco. Yo creo que dentro de pronto se van a volver a comunicar. Si esta persona está como muy cerrada la idea o la decisión que tomó por el momento. Hay que esperar un poco. Hay que esperar. Porque esta persona, si esta persona tomó la decisión de estar sola o sola, quiere mantener esa decisión, por lo menos por esta semana. Eso está súper claro en las acciones a futuro. ¿Qué hará? Nada. Nada de nada. Quiere estar solo. La limita me habla de eso. El ermitaño. De los cercanos mayores. Una persona que quiere, por el momento, bajar la intensidad de la situación. En cuanto a los cercanos mayores, me sale la integración y la moralidad. Habla mucho del yin-yang. De donde hay bueno, siempre hay algo malo. Y que bueno, uno tiene que ser un poco más abierto mentalmente. Si es una pareja que, bueno, claramente no quiere expresar sus sentimientos. Podemos tener, pensar en eso, pensar más en lo que es la emoción, el corazón. Es como el corazón de lado. Y en la carta de la norma en el diario habla de comunicación pronto. Así que yo esto lo veo muy energía que fue a lo que pasó hace poco. Pero si pasó hace mucho y es un ex de hace mucho tiempo, vas a tener el agrado de la comunicación. No sé si va a ser muy, muy cordial. Pero bueno, algo va a pasar. Va a aparecer de alguna manera en estos días. Y es probable que hasta te confiese algo, te diga algo. Para un grupo, esta persona se va a mantener súper ida. O sea, muy orgullosa hasta que baje y se comunique. Y para otro grupo, esta misma persona va a venir con alguna confesión o decir algo. No sé, cáncer. Cáncer, déjame en los comentarios qué opinás de esta lectura, si conectaste. Yo veo acá mucha energía muy candente. Algo que está pasando así que todavía mueve pisos lo que vivieron ustedes. ¿Todavía sí? Sí, sí, sí. Cáncer, déjame tu comentario. Abajo del video tenés la opción. Mientras que sea, con respeto, lo dejo en el chat. Si no, lo borro enseguida. Abajo la mala onda. Dame tu apoyo con ese súper like, cáncer. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora. Activa la campanita. Dame tu apoyo con tu like. De vuelta te lo voy a pedir. Y bueno, ahora vamos a ver qué pasa la semana que viene. Siga atenta y con tu predicción la semana que viene, cáncer. Así que activa la campanita, así YouTube te avisa cuando la subo. Y bueno, te mando un beso grande. Y en un ratito seguimos con los últimos dos videos que me faltan de esta segunda semana. Hasta luego. Y bueno, te mando un beso grande. Y bueno, te mando un beso grande.